Un lata de piel morena, hay tanita que quiero Cuando bailan las candelas, yo por ella me muero Esa que es la primavera, me colomba sube el cielo Te da envidia a las estrellas y en la luna baja su reflejo Porque su cara es tan guapa, que del aire tengo sed Arteza por la mañana, que no me besa tus besos Vente conmigo y te lo sabes que yo a ti te espero La luna se va a negarme y yo por ti me desempero Arma, 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 cuanto te quiero yo Arma, 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 me da el corazón Ven, dame un beso de esos que saben a esos Ahora dame otro, ahora dame otro Ven, dame un beso de esos que saben a esos Que yo me vuelvo loco Ven, dame un beso de esos que saben a esos Ahora dame otro, ahora dame otro Ven, dame un beso de esos que saben a esos Que yo me vuelvo a loco Gracias por ver el video